La suerte de mi destino La luna es a la costa y allí se transforma todo En un vuelo quebradizo En el fútbol de la noche trajo de acero y hechizo Un ocho con mal herido Corta el cielo que abundancia de los que saben creer En la vida y en la vida todo comienza a crecer Que feliz es el camino, la suerte de mi destino Ya voy llegando a Telares Por ahí se dice la pena, la pena de mi espada Corre el río y en su espuma lleva mil años diciendo Toma mi agua y rega sobre esos campos de olvido Muy lejos de la ciudad Los eco no atajan nada Y cuando lo pesa el viento se deshilacha en su rama Se mueve el polvo en el tiempo, pase la tierra mañana En el cauce viajero lento Ese es el oro de los viejos callejones milenarios Surcando solo espera, con bañados a ti Que feliz es el camino, la suerte de mi destino Ya voy llegando a Telares Por ahí se dice la pena, la pena de mi espada Algo de mi espada Algo de mi espada